Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con The Sandman, la primera temporada del capítulo 6 que se llama The Sound of Her Wings Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya Bueno, al principio se ve a Sandman dándole comida a las palomas y se le acerca a una mujer y empieza a hablar con él y dice Ah bueno, pero por qué no me dijiste, yo te podía haber ayudado y tal No, yo no quería preocuparte, no, pero claro que sí, me tenías que haber dicho y tal Bueno, el caso es que poco a poco uno va deduciendo que es una de sus familias, de sus hermanas Y bueno, poco a poco se sabe que es death, es muerte, ¿no? Entonces se ve cómo va a donde un viejito, luego a donde un bebé, terrible Luego a donde un tipo que se ahoga y todo y a todos les dice pues bueno que es el momento y tal y se los lleva Él le pregunta, bueno, pero ¿y cómo tú has asumido este cargo? No sé qué, ¿cómo sabes cuál es tu propósito? Y le dice, pero es que eso es lo que yo descubrí con el tiempo, que el propósito es mi función, mi función es mi propósito Entonces no tenemos que ir más allá, de hecho todo depende de ellos Tú porque no lo has visto tanto y eso, pero tienes que ver que toda la función de todos nosotros De deseo, de desesperación, de tuya, el mío es, son ellos, los humanos y tal, no sé qué Y entonces ahí viene como la segunda parte de la historia Porque él dice, ¿cómo ha estado para ellos? O sea, para todos ellos Y dice, bueno, no para todos, no ha estado para Job Y entonces ahí se ve la historia de que en 1389 se les ve a ellos dos O sea, a muerte y a ensoñación, pues a Morse y a ella en un bar Y entonces ella pide dos cervezas y él ni siquiera la toma ni nada Entonces le dice, pero es que tienes que interactuar un poco, tienes que ver cómo es la vida y no sé qué tal Escúchalo, escúchalo Y entonces hay uno que empieza a decir eso, de que él no pretende morir Él dice, no, a mí me parece que la gente lo hace porque es parte de la vida, pues es lo que toca y ya Pero no, no debería, yo simplemente decido no morir Hay muchas cosas que hacer, divertidas y buenas, así que no debo de morir muchas cervezas que tomar y cosas así Y entonces va ahí Morfeo y le dice, oye tú, ¿en serio dices eso de que no quieres morir? Y le dice, sí, claro, por supuesto Y entonces le dice, ok, te veo aquí en 100 años Y entonces se ríe, no sé qué, sí, nos vemos en 100 años Y ahí te preguntaré cómo te llamas y no sé qué Porque él había hablado con Muerte y le dijo, le dio una, como que un reto de que va a ver que en 100 años ya él iba a odiar la vida Entonces cuando se encuentran dentro de 100 años le dice, wow, no pensé que te iba a encontrar acá, de verdad que es increíble y tal Y dice, pero qué, cuéntame, qué ha pasado con tu vida Y dice, bueno, nada, hice unos cambios aquí, no sé qué y eso Y le dice, además que mira el mundo cómo ha cambiado Ahora las chimeneas no te hacen llorar los ojos Y mira, inventaron unos pañuelos, inventaron una cosa, ¿no? Ya en 1489 Y dice, no, pero tú, ¿qué has hecho en la vida? Y entonces le dice, bueno, nada, yo empecé a trabajar aquí, empecé a hacer eso, no sé qué Y dice, o sea, que todavía quieres vivir Y dice, claro, por supuesto Entonces después en 1589 otra vez ya el tipo está mejor y no sé qué Tiene como que una, bueno, una de esas, está súper rico y tal O que le dieron un dinero Entonces me dice, ya me hice pasar por mi hijo dos veces y no sé qué Y ahora mira, tengo una familia, esta esposa, este hijo y tal, qué sé yo Y dice, o sea, que todavía quieres vivir, sí, claro Y entonces luego en el siguiente está todo pobre De hecho no lo dejan entrar al bar Y entonces dice, no, no, él está conmigo, déjenlo entrar Y dice, esto es horrible, no sé qué, perdí todo, perdí mi ¿Sabes cuánta hambre puede tener una persona sin morir? Es horrible Y entonces empieza a comer el pan y el vino, las cosas que estaban ahí Y le dice, perdí mi casa, perdí mi fortuna, perdí todo Mi esposa murió en el parto, mi hijo murió en la guerra Estos han sido los, o sea, cuando tenía 20 años Entonces le dice, esto es, han sido los 80 años peores de mi vida Y le dice, ah, o sea, que ya no quieres vivir Entonces le dice, no, no, hay tanto por qué vivir, claro que quiero Entonces después se vuelven a encontrar en 1789 Y luego en 1889 Y en 1889 le dice Yo quiero saber por qué estás aquí No sé qué y tal Bueno, en 1789 habían hecho un dibujo de ellos Y entonces en 1889 se los encontraron Y era esta Johanna Constantine Que los amenaza con dos matones y no sé qué Y entonces el tipo viene y los vence a los dos Como defendiendo a Morfeo Entonces dice Ella viene y le dice Pero es que ustedes han sido vistos acá Así que yo quiero ese trato y no sé qué Y entonces él viene, sopla, le sopla arena en los ojos Y ella se le pone los ojos blancos Y empieza como a sufrir No, no, ustedes no Y dice, ¿qué le hiciste? Y le dice, le hice ver unos fantasmas y tal Ah, ok Y entonces le dice No tenías que defenderme Y entonces le dice Sí, sí, ya veo que no Y entonces ahí le dice Yo creo que ya sé por qué tú vienes para acá Le dice Es porque Es porque Quieres compañía O sea, que somos amigos Y dice No, nada que ver, por favor Y tal Le dice Bueno, si nos vemos aquí en 100 años Es que somos amigos Entonces, claro En 1889 No pudo ir Porque estaba atrapado Y entonces ahora quiso ir Y entonces fue al lugar donde estaba el bar Y el bar ya no estaba Todo estaba marcado Porque lo iban a Iban a construir otra cosa Y había unos carteles O sea, unas rayas rojas Que decía El nuevo bar está para allá Entonces va para allá Y entra Y llega y se lo encuentra Y entonces lo ve Lo ve y le dice Wow Llegas un poco tarde No sé qué Y le dice Sí, sí, lo siento Yo sé que no es bueno esperar Hacer esperar a un amigo Y entonces él se sonríe Porque bueno Porque es su amigo Me pareció bien bueno Me gustó mucho Cómo ponen a la muerte aquí O sea que Es como que más Alegre Más bonita De lo que uno Siempre se la imagina ¿No? Y como que bueno Como que es algo inevitable Y luego al final Se ve a la que creo Que se identifica a sí mismo Como deseo Diciendo Hermano No logramos lo que queríamos Él se liberó Y así que Vamos a tener que hacer otra cosa Una cosa así Y ya Vamos a ver qué es lo que pasa Bien raro Dejen sus comentarios abajo Para saber qué les pareció este capítulo Qué capítulo De qué serie quieren que les comente Dejen su like y suscríbanse Hasta luego